Dice así compadre Te vean compadre Voy a pasar y pasar Todos los días voy a ir a tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero y no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos De este hombre Que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Te espero y no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Me gustaría Me gustaría que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Música 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 CC por Antarctica Films Argentina